Y de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito que te arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo, muy solito va Amorcito que perdió su nido, sin hallar abrigo en el venidabal Amor, cenderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma, cenderito del alma, cenderito de amor Música Amor, cenderito del alma Vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma, cenderito del alma, cenderito de amor Amor, cenderito del alma, cenderito del alma, cenderito de amor